Profe, profe, antes podía ver las grabaciones, ahora no. ¿Qué estará pasando? ¿Nos ayudas? Tini, cerebrotes, bienvenido. Sí, miren, hoy estoy de Tini. Tini, te cuento que Stream, que es la plataforma que guardaba nuestras grabaciones, desde hace unos 15 días aproximadamente dejó de guardarlas. Antes, las grabaciones nos quedaban a nosotros aquí debajo del video. Antes quedaba así la reunión, mire, esta es una clase, y decía que yo lo grabé y también que yo lo picaba y de una vez me reproducía el video. ¿Cierto? Desde hace un tiempo acá, Stream ya no las está cargando. Stream, que es la plataforma donde quedan guardados, no me la está cargando. Por ejemplo, esta clase que quiero compartir con ustedes ahorita, yo pico aquí los integrantes, las respuestas, y me sale la clase, pero fíjate que me dice que es una reunión y que solo la puedo descargar. Ya no la puedo tener. Inclusive me dice que esta clase, en especial, caduca en 17 días. Es decir, que en 17 días se desaparece. ¿Qué pasó? Nos pusimos a consultar aquí en Cerebrote y resulta que es que Stream tiene varias versiones. Tiene varias versiones. Y una de las versiones es la que trabajamos habitualmente en las universidades y los colegios, y es una versión que ya no tiene acceso a Stream automático. Solo las que están pagando un poco más, solo las versiones que son pagas y un poco más de dinero, son las que lo hacen. O sea, hay algunos Teams que les sigue saliendo como me salía a mí, y hay otros que no. ¿Qué podemos hacer? Hay dos cosas que podemos hacer. Hablar con tu administrador, a ver que hable con Microsoft, si de pronto les abren la opción de nuevo. O la otra es descargar la reunión, como lo hemos hecho, y compartirla, sea en Stream o sea en YouTube. La de compartirla en YouTube ya te la dejamos. Está aquí en las pestañas para que la veas. Hoy lo vamos a compartir en Stream. Y voy a compartir una clase que es una clase de color que te va a gustar muchísimo, para que la veas. Pasos entonces. Como yo sé que se va a perder en 17 días, y mis estudiantes la necesitan, yo la descargo. Clic en descargar. Cuando yo le doy clic en descargar, él me saca aquí a la derecha un mensaje. Se está descargando el video. A veces se demora, porque son clases de 3, de 4 horas. A veces se demora bastante. Ahí dice descargando. Yo debo esperar hasta que ahí me salga, en este mismo espacio de abajo, al lado del reloj, una flechita que diga video descargado. Depende de la conexión de tu internet, depende de muchas cosas. Bien. Entonces, yo ya previamente lo había descargado. Y lo tengo aquí en mi carpeta de descargas. Ah, mire, ya salió. Se ha descargado video. Se ha descargado video. Cuando yo pico, se ha descargado video. De una vez me abre el video. Mírenlo, aquí está. Si no sale todavía, se ha descargado video, te va a salir cortado, te va a salir incompleto, o hasta no te va a salir. Aquí lo tengo, mirenlo. Voy a publicarlo para compartírselos a ellos. ¿Listo? Entonces, voy a venir a una página de internet que se llama Microsoft Stream. Aquí en la descripción te la dejamos. Y Microsoft Stream no es abierta como YouTube. No es abierta. Si tú vas a compartir un material allí, solo lo va a poder ver la persona que sea de tu organización o de tu salón de clase. Cuidado con eso, profe. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando entro, lo primero que me manda es a loguearme. Entonces, voy a loguearme rápidamente, iniciar sesión. Debo entrar con el mismo correo con el que estaba logueado. Ya entré. Y me dice, bienvenido de nuevo, Luis Fernando. Este es tu stream. Todos los que están trabajando dentro de mi universidad pueden compartir material acá. Pero yo con stream no te puedo compartir material a ti en Costa Rica, en México, en otra institución que no sea la mía. Voy a publicarlo. Modo para publicar en stream. Es súper sencillo. Crear. Aquí arriba hay un más. Cargar video. Me dice, arrastre o búsquelo. Los voy a buscar. Ya sé que lo tengo en descargas. Y se llama video 1. Y le digo abrir. Él inicia a cargar y me dice los detalles. Entonces, clase de color. Cómo colorear bien. Es una súper clase que hicimos. Aparte, acá se explican las paletas de color. Estas paletas, no. Los esquemas de color, mejor. Más profesional. Y listo. Ahora fíjense en algo importantísimo. Fíjense en algo. Mientras él va cargando, yo voy editando esto y me pregunta, ¿quiere configurar los subtítulos? Bueno. Le voy a colocar que el idioma del video es español. Y aparte, le puedo colocar una miniatura. ¿Qué es una miniatura? Un archivo. Un archivo cuadradito que sea el titulito del video. Aquí yo no se lo voy a colocar. Y miren lo más importante de todo. Lo voy a ampliar un poco. Permisos. Ojo. Yo, Luis Fernando Botero, soy el propietario. Pero solo lo puedo mostrar a usuarios. Que sean cada uno de los usuarios. Yo puedo colocar aquí el correo de las personas de mi institución y mandárselo. Canales o grupos. Si son canales o grupos, los canales recuerden que deben ser parecidos a los equipos en Teams. Hay que crearlos. Hay que hacer unos grupos de trabajo allí. Y, por lo general, no se puede compartir a más gente, excepto si yo le digo que permitir que todas las personas de mi organización, de mi empresa, lo vean. Yo le voy a decir que sí. Porque es una clase que le quiero regalar a todo el mundo. Ya, no hay forma de que yo se lo comparta a alguien que no esté en mi organización. No hay forma de que yo te lo comparta a ti si estás en Perú, por ejemplo, y no estás dentro de mi organización. No hay forma. ¿Bien? Él se demora un momentico cargando. Es un video de una hora, una hora larguita. Y al final me da más opciones. Estas más opciones me dicen. ¿Quiero que me hagan comentarios? Yo le digo sí. Quiero que haya su presión de ruidos. Digamos que puede ser, puede que no ser. Yo lo voy a dejar quieto. Voy a dejar la clase tal cual como se grabó. Y listo. Aquí puedo guardar un archivo de subtítulos. De inmediato termine esto de cargar. Yo le voy a decir compartir. Esperemos y verá. Terminó de cargar. ¿Cómo sé que terminó de cargar? Porque me activa la de publicar. ¿Qué es publicar? Que ya le doy vía libre a esa clase. Le voy a dar vía libre a esa clase. Publicar. Me dice quedó publicado. ¿En dónde quedó publicado? En mi elemento de stream. ¿Dónde está? Aquí pico compartir y me saca mi vínculo. Y me dice si quiero empezar desde el 0, 0 o desde cualquiera. Yo le digo copiar este vínculo. Y fíjense lo que me va a salir. Cuando yo le comparta este vínculo a mis estudiantes. A ellos les va a salir el video tal cual como salía antes. Mire, aquí está todavía procesándose. Pero ya les va a cargar. ¿Sí? Se está procesando porque lo está publicando. Pero ahí ya les va a cargar sin ningún problema. Ahora, voy a ir a mi Teams para compartirlo. Entonces, vuelvo a mi Teams. Y les voy a decir, les voy a publicar la clase de color. Si se dan cuenta que aquí abajo hay un stream. Si se dan cuenta que este loguito que es como una cometica está aquí abajo. Siempre está ahí abajo. Yo lo voy a picar y le voy a decir control V. Ese vínculo del stream me lo va a colocar ahí. Y mire, me dice es un video de stream. Si lo pico y ahí sale. Entonces, yo lo voy a marcar. Esta es la clase que hicimos de color. Y lo envío. Ahí está. Esta es la clase que hicimos de color. Él está cargando. Y cuando él lo quiera ver, ahora sí, igual que antes. Solamente pica acá. Lo envía al stream. Y fíjate que lo va a mandar al video. ¿Sí? Siempre se va a demorar un poquitico. Porque estamos hablando de videos de más de una hora. Entonces, cuando yo lo comparto. Les digo, esperen 5 o 10 minuticos y lo pueden ver. Cuando ya esté publicado todo bien. Arranca muy bien. Vamos a ver si ya publicó bien. Mírelo. Ahí está. ¿Listo? Esto es lo que ellos van a ver. Entonces, le dan click. Lo arrancan. Es una hora y cuatro minutos. Y aquí está toda la clase de color que yo les hice. Es una clase preciosa. Si la quieres ver, no te puedo pasar este vínculo. Porque fíjate lo que pasa. Voy a abrir en un navegador cualquiera. En una persona que no sea de mi organización. Le envío el vínculo. Y mire lo que le va a salir al vínculo. Le va a salir que se tiene que setear. Entonces, cuando tú te setees con tus datos de Teams. Te va a decir, ojo. Ese video no es para ti porque no haces parte de la organización de Luis Fernando. Pero como aquí somos cerebrote y podemos hacer muchas cosas. Entonces, te vamos a dejar esta clase en video de YouTube. Y te la voy a dejar aquí en las pestañas y en la descripción. Mírala. Y me dices cómo te parecen nuestras clases reales. Nuestras clases en universidad. Listo. ¿Qué pasó? Que ahora ya quedó en el equipo lo que era una grabación que caduca dentro de 17 días para siempre. Y esta es nuestra forma de compartirle las clases a ellos en stream. Ya sabes, si ellos las van a ver en celular o en otro lado. O si yo a cualquier persona en WhatsApp o en correo electrónico le copio el vínculo, así como se lo copié, le va a pedir que se lo gué. Y si tú no manejaste bien los permisos o simplemente se lo compartes a alguien que tiene otra institución, así sean en la misma ciudad, no te lo va a dejar ver. Ya sabes, si quieres verlo, lo que tienes que hacer es en YouTube o en otra aplicación como Vimeo o en otro elemento compartirlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, por eso es que ya no se puede. Recuerden por qué. Antes sí se podía ver la grabación, ahora ya no. Y desde hace un tiempo me dice descargar. Esta se me caduca en cinco días. Si yo no la salvé, en cinco días la pierdo. Stream ya no nos está dando esa opción. Para algunas cuentas paga sí. Y lo averigüé. ¿Bien? Aquí en Cerebrote queremos darte esa oportunidad, queremos darte la mano. Y si no te salió, automáticamente lo puedes hacer manual. Pero no peleemos. No peleemos con esto porque recuerden, de aquí es donde sale toda la realidad. Hay un curso de Teams para ti y está aquí abajo rápidamente. Y mañana, si nos estás viendo hoy viernes 11 de septiembre, mañana vamos a ver un evento en vivo maravilloso. 9 de la mañana. Que también te lo dejo aquí. Te voy a dejar muchos vínculos hoy. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy contamos con la compañía de Tini. ¡Ay, gracias amigos! Y así, este es el porqué. No se pueden ver ahora las grabaciones en vivo dentro de Teams. Y también hicimos una solución. Hasta pronto.